La cantante sorprendió al anunciar su ruptura con el empresario Michel Curie tras más de una década juntos. Hace unos días Lucero reveló a través de un comunicado en sus redes sociales que tras más de 10 años de noviazgo y bajo los mejores términos, terminó su relación con Michel Curie. Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra relación de pareja de tantos años, se podía leer. Ahora la cantante rompió el silencio ya que fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México y aunque intentó no contestar las preguntas de los reporteros si habló de su ruptura. Estoy bien, muy bien, tranquila, todo fluye y todo va muy bien, gracias a Dios, dijo la novia de América respecto a su estado emocional. Sin embargo los medios le cuestionaron si volvería con Manuel Mijares y de inmediato la cantante entre risas mencionó no, no gracias, no muchas gracias, ahorita no, por siempre amigos. Respecto a si habrá una reconciliación con Curie en el futuro, Lucero confesó que no solo está dispuesta a que suceda sino que tiene la esperanza de regresar con él. Ay ojalá seguramente, porque cuando hay problemas está mal, pero ojalá si mencionó.